El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, exhortó al presidente Nicolás Maduro a que convoque un gobierno de coalición para reducir la tensión política entre oficialismo y la oposición. Lula dijo que el presidente venezolano debería disminuir la disputa política para dedicarse a gobernar y construir un programa en el que se disminuya la tensión política. Además, señaló que Venezuela tiene que tener un pacto de cinco años para trabajar en contra de los apagones, luchar contra la inflación y ser autosuficientes en la producción. Por último, el mandatario expresó su preocupación por la conflictividad entre clases en Venezuela.